Muy buenos días, damos inicio a esta charla. Me quiero presentar primero disculpar porque la seguridad del computador no permitió que la cámara funcionara. Mi nombre es Patricia Giraldo. Soy la directora de Jefe Meraki Consultores. Nos dedicamos a entrenar líderes para crear impacto en las relaciones y resultados, buscando siempre los valores, el bienestar y el sentido humano. Y hoy vamos a estar trabajando un tema, la resiliencia, el arte de transformar las crisis en oportunidad. Para iniciar, les quiero contar una historia. En 1914, en un periódico londinense, salió este aviso clasificado. Busco voluntarios para un viaje peligroso. Se ofrece sueldo escaso, frío intenso y se garantizan largas horas en absoluta oscuridad. Regreso incierto. Honores y reconocimiento en caso de finalizar el viaje con éxito. Es así como el explorador Ernest Sackleton invitó a exploradores a acompañarlo en su viaje a la Antártida. Participaron muchísimas personas y escogieron 27 personas. Y en agosto de 1914. Arrancaron de Gran Bretaña a la Antártida. Pararon en Buenos Aires. Ahí se les montó un polizón. Y fue un recorrido muy fuerte, con unas temperaturas las más bajas del mundo. 89 bajo cero. Lograron atravesar unos espacios donde el mar se convertía en hielo. Bajaban ellos con cerrucho a abrir el camino. Así se veía. Y llegó un momento en que quedaron atrapados. Y fue imposible seguir. Y antes de que se hundieran, lograron bajar los botes salvavidas. Y todas las pertenencias que tenían. Ahí empezó su aventura. Una aventura en un espacio totalmente desolado e inmenso. Con temperaturas bajo cero de 89 grados. Sin comunicación de ninguna clase. Sin barco para regresar. Y atravesando, haciendo un campamento, alcanzaron a estar seis meses en ese campamento. Cuando decidieron que tenían que empezar a buscar un lugar donde fueran visibles. Así fueron caminando sobre, buscando la tierra firme. Y llegaron a la isla Elefante. Ahí estuvieron otro tiempo más. Y definitivamente se dieron cuenta que nadie los divisaba. Que era muy difícil encontrar ayuda. Y casi al año, en un bote, Ernest Sacundón decide, con otras cinco personas más, arrancar e iniciar el viaje a las islas de Georgia del Sur. Quedaba mucho más cerca de Argentina. Pero no podían por la disposición y por lo violento del mar. Entonces se fueron para el otro lado. Recorrieron 1.300 kilómetros para alcanzar ese lugar. Con tan mala suerte que llegaron al lado contrario de la isla. Y tuvieron que parar ahí, porque se les hizo imposible, como estaba el mar, dar la vuelta. Atravesaron montañas y duraron 36 horas para llegar a la zona de Balleneros. Después de estar ahí, aquí les muestro más o menos su recorrido. Ellos tuvieron que pasar muchos meses pidiendo ayuda. Hasta que por fin, 21 meses después, regresaron a rescatar a la tripulación. A los 22 que se habían quedado en Islas Elefantes. Esto es la prueba. Una hazaña. De un líder que convirtió en fracaso. Y afortunadamente en este caso, con todos sobrevivientes. Y a través de la resiliencia. Aquí iniciamos un recorrido. Les quiero dar la bienvenida. Y darles las gracias por regalarse este espacio de estar acá. Vamos a dejar las preguntas al final. Tenemos los micrófonos cerrados. Y es una invitación. Que a pesar de la distancia. Que esté detrás de una cámara. Y que ahorita no nos podamos ver. Podemos conectarnos. Y la conexión se hace desde lo que sentimos. Para este espacio es vivirlo ustedes como una experiencia. Esa es la invitación. Si esta charla les llamó la atención. Les resonó. Tiene que ver con alguna habilidad de resiliencia que ustedes tienen. Entonces, dense la oportunidad de regalarte este espacio. Quiero hacerte tres preguntas. Nosotros estamos atravesando un momento histórico para la humanidad. Algo totalmente desconocido. Que no estaba preparado en ninguna matriz de riesgo. Y que nos ha invitado. A vivirlo. Desde varios lugares. Durante este tiempo has sentido que has alcanzado un equilibrio en tu mente y tus emociones. De tal forma que te ayuden y no te sabotean. Esta experiencia te ha bloqueado de tal forma que sientes que no puedes actuar ni tampoco te puedes mover. O por el contrario, consideras que tienes las habilidades suficientes para manejar, no la crisis externa, sino lo que te sucede dentro de ti. Esa crisis interna. Si cualquiera de estas preguntas te hizo sentido, ya arrancaste un nuevo camino. ¿Qué es lo que te ha hecho? Y empezamos a conocerlo. Quiero darte la definición de resiliencia desde la psicología. Esta definición es la definición por la psicóloga Edith Goodman. Que podríamos llamarla la madre de los que estudiaron todo el tema de la resiliencia. Desde la psicología el término se refiere a la capacidad del ser humano para sobreponerse a periodos de dolor emocional. Cuando un ser humano es capaz de hacerlo, se dice que tiene resiliencia adecuada. Y puede sobreponerse a contra tiempos e incluso resultar fortalecido por los mismos. Bueno, quiero detenerme aquí un momentico. Y en estas dos palabras. Primero, capaz. Es capaz de hacerlo. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y la segunda, de sobreponerse. Eso que habla. Que somos capaces de elevarnos frente a las circunstancias. Podemos aprender mucho más. Y ir hacia adelante. Algo también importante es que todos en esta crisis vivimos un proceso, en algunas oportunidades, todos lo hemos vivido, en que nos sentimos que estamos retrocediendo. Y llega el momento en que nosotros hacemos un pare y nos decimos a nosotros mismos. Listo. Tomo la decisión. Ya no voy a retroceder, sino que voy río arriba. Y empiezo a ir por el río hacia arriba. En contravía. Pero tomo una decisión. Estos dos conceptos, quiero que los tengas frescos. Todos somos capaces. Y cuando nos soproponemos, nos elevamos. A las circunstancias. Y tenemos aprendizaje. Ahora quiero contarte un estudio que realizaron los estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellos se dieron cuenta que hay tres tipos de reacciones ante las situaciones adversas. Y que cada una de esas situaciones, hay una situación, tenemos tres respuestas. Te voy a contar qué fue lo que salió en este estudio. Primero, hay un tipo de personas que ante un evento complejo, desafiante, lo que llamamos crisis, sufren la secuela para toda la vida. Viven enganchados. Son personas que su conversación, su tema, y hasta el momento que ya no están aquí en la tierra, siguen hablando de lo mismo. Esa es su conversación. No logran desengancharse de lo que les ocurrió en su vida. Y entonces hace que no pueda tener resiliencia de ninguna clase. No se lo posibilita. El segundo grupo es un grupo que es una gran mayoría que se encuentra aquí. Son las personas que pasa la crisis, pasa el desafío, pasa la situación compleja y se sobreponen a ella. Y a través del tiempo, cuando pasa el tiempo, logran bajar en intensidad todas esas emociones que les aparecen. Del miedo, de tristeza, de dolor. Y el tiempo es la que le permite que vayan decreciendo. Que vayan sintiendo que ya están bien. Y por último, la tercera reacción, y estos son muy pocos, es un grupo que ante los desafíos se crecen como personas. Y adicional a eso, terminan saliendo totalmente reforzadas, reinventadas. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. Estas personas son las que tienen verdadera resiliencia. Si nos vamos a la historia que les conté, no solamente era el líder, sino todos los tripulantes que fueron capaces de transformarse, reinventarse con las circunstancias que tenían, y afortunadamente sobrevivieron. Pero además, labrarse una nueva vida. Aquí hay un tema muy importante y es, desde la neurociencia se habla, que todos tenemos en nuestro cerebro neuroplasticidad. Eso permite que nos expandamos, que crezcamos. Cuando somos resilientes, estamos dando esa oportunidad de crecer, de transformarnos. Aquí es la invitación. Primero, a que cada uno de ustedes se ubique donde cree que están hoy. Y si tienen, se sienten capaces, o les gusta el desafío, de si están en el 1, pasar a la 3, si están en el grupo 2, pasar en el 3, los invito a que me acompañen a ver cómo vamos a trabajar con prácticas, pautas y herramientas que nos pueden ayudar a sacar esa resiliencia que todos tenemos. Aquí también es importante recordar un poquito, alguno de nosotros tiene bebés, tiene niños, y fuimos niños. Y cuando nosotros miramos en la historia, y nos recordamos, nosotros nos podíamos caer muchísimas veces, incluso llorar porque nos dimos un golpe duro, pero ningún niño dice, me caí, ya no vuelvo a intentar caminar. Nosotros nacemos con la resiliencia. ¿Qué necesitamos? Volver a reforzarla, tenerla vigente, y prepararnos en ella. Entonces, es súper importante recordar que es una habilidad que definitivamente ya la tenemos, y que a partir de ahí, nosotros nos vamos a dedicar a fortalecerla, a hacer que sea todavía parte de mí y nos acompañe para podernos reinventar y aprovechar estas crisis y volverla una oportunidad. Ahora quiero hacerte unas preguntas. Quiero que donde estés, vamos a hacer una pausa y te hagas una pregunta. ¿Qué crees tú o cuáles crees tú que son las características de las personas resilientes? ¿Qué tienen ellos? ¿Y cuáles son esas características que de pronto los que no son resilientes no tienen? ¿Cómo crees tú que esas personas son? O sea, ¿cómo se comportan? ¿Qué hacen? Y por último, ¿qué crees tú que diferencia a estas personas del resto? ¿Qué las hace diferente a cualquier otra persona? Con esas preguntas, vamos a pasar a conocer cuáles son esas características de las personas resilientes. Así que con calma, si tienes donde apuntar para que vayas haciendo reflexión. Una primera característica, esa es claridad de conciencia. ¿Qué significa? Aquí se dan cuenta de las cosas que pasan. Tenemos la habilidad de ser conscientes, de darme cuenta de qué me está ocurriendo a mí. Me reconozco. Posibilidad de ver en qué estado estoy. Esto es como si fuera una lámpara, pero que me alumbra a mí y que me permite dimensionarme en todas mis posibilidades. Segunda característica. Aquí son, están, solucionan con empatía. Yo estoy enfocado en la solución y no en el problema. Me permito trabajar conmigo mismo y trabajo poniéndome en mis zapatos, tratándome con amor y compasión. Es la posibilidad de tener empatía conmigo. Y eso me da tolerancia a esperar, a tener paciencia en mi ritmo, pero estoy hacia adentro trabajando conmigo y con empatía. También hay un enfoque positivo que te permite no solamente fijarte en lo que tener la capacidad. Hay algo que está negativo que todo lo vivimos. Cuando empezó eso, todos hemos atravesado situaciones y logramos movernos a lo neutro. Vuelves y te acuerdas, decides y subes el río. Vas a atravesar este río en dirección contraria. Y logramos también pasar de lo negativo a lo positivo. Pero hacemos ese enfoque y cuando hacemos un enfoque en lo positivo nos da y nos permite ver mayores posibilidades, mayores caminos. Entonces, esto nos da otra apertura. Otra de las características de las personas resilientes aprenden de los errores. Estamos aprendiendo. algo que a veces nos cuesta es recibir feedback negativo. Pero la vida misma y cada acción nos está dando feedback. Esa posibilidad de que cuando yo tengo claridad recibo el feedback y los errores los capitalizo. Me acompañan, me ayudan, me posibilitan. y me dan la oportunidad de crecer y no de repetir. Otra de las características están permanentemente abiertos a aprender. Esta a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es ser un aprendiz permanente y preguntarle la vida al universo, a Dios, ¿qué tienes aquí para mí? ¿Qué estoy dispuesto a aprender en esto que estoy hoy viviendo que hay para mí? ¿Qué me podría llevar? ¿Qué sería aquello que marcaría la diferencia para mí, para mi vida? Si volteamos hacia enero, febrero, marzo, que iniciamos esto, ya hoy no somos los mismos que hemos aprendido. cómo estamos abiertos para aprender y ese aprendizaje nos ayuda a crecer. La característica de la persona resiliente busca soluciones, pero este buscar solución es como una forma de vida para expandirse, para ser más creativos, para buscar formas diferentes de hacer las cosas. ¿Cómo cosas, elementos, habilidades que creíamos que éramos imposibles de tener este tiempo desafiado y hoy lo estamos haciendo? Si en algún momento nos dijimos a nosotros mismos yo no sé escanear y hoy lo estamos haciendo, entonces buscamos el cómo sí lo hacemos y estamos creciendo y trayendo la creatividad a nuestra vida. Otra es las características es que tiene un balance de vida y ese balance lo estamos buscando permanentemente en las relaciones con los otros, en la relación conmigo, en todas las áreas de la vida, cómo me cuido, cómo empiezo en este tiempo si antes lo hacía y hoy no se da la misma posibilidad de hacerlo, cómo busco mi espacio para cuidarme, para hacer deporte, cómo me alimento mejor, cómo alimento mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu, cómo trato de equilibrar todas las áreas, las relaciones, la familia, mi parte profesional, mi parte intelectual, procuro permanentemente buscar aquello que me permita el equilibrio en mi vida. Y la última característica de las personas resilientes es que son entusiastas, eso que significa que tienen voluntad para ponerle a las cosas para seguir adelante, traen la alegría al presente, se permiten disfrutar, en este espacio disfrutar, buscar la alegría, ahora en cuál de todas estas características sientes que estás más identificado, que te podrías medir del 1 al 10 y cómo la tienes, dónde sientes que estás siendo más resiliente, en qué área sientes que tendrías que empezar a trabajar un poquito más. todos tenemos capacidades y características de resiliencia, cuáles hoy te pueden estar acompañando y te sentir si definitivamente tengo enfoque positivo, busco soluciones, me gusta aprender, en cuál tendría que empezar a trabajar más, no me he parado a aprender de los errores, cada uno identifíquese, cada uno evalúese, de estas características de resiliencia, cuáles de esas partes forman parte de ustedes, ya, ya son de ustedes. Ahora, quiero hablar del ciclo de la gestión del cambio, y ahora, ahora, quiero hablar cada vez que hay un cambio en la vida, de menor o mayor cuantía, todos atravesamos por este ciclo, incluso lo que a veces percibimos como eventos muy buenos, todos sentimos y todos atravesamos esto, porque es importante conocerlo, porque cuando yo lo conozco logro saber en dónde estoy y entender cómo están las personas que me rodean, si yo estoy atrapado o anclado en una de esas etapas, entonces a partir de ahí yo les voy a hablar de cada una de las etapas, cuáles son sus características y quiero que vayamos juntos reconociendo en dónde están hoy, todos la atravesamos y lo más importante, pregúntense si alguno se está quedando anclado en esa etapa y quiero traerlo con el ejemplo de lo que estamos pasando, vamos a arrancar con el inicio, en diciembre había una noticia de que había un virus y cuando salió esa noticia pues se en mi caso personal pues yo dije pues otro virus no fue relevante en ese momento no entendía que todos estamos conectados y que lo que pasa en un lado también me afecta a mí para mí fue absolutamente relevante irrelevante después llegó el periodo de negación y ese periodo de negación es cuando yo hice un viaje y dije mi esposo me dijo gorda no será peligroso y yo le dije gorda China queda lejísimos hoy vemos que China no queda lejísimos que estamos totalmente conectados en donde estamos en negación y ustedes lo pueden ver en donde muchos hoy siguen en su normalidad entre paréntesis donde siguen haciendo las cosas y creen que eso no es con ellos y todos estamos conectados lo que le pase a uno nos pasa a todos entonces estamos en ese periodo de negación y ahí descubrimos que estamos en la inconsciencia y todavía estamos diciendo eso no es aquí y esto no va a pasar acá miren cada una de sus crisis no solamente esta en cualquiera de las crisis todos hemos tenido crisis hemos perdido personas hemos estado enfermos y cada una de esas crisis hay un periodo en que nosotros creemos que estamos en una película y que vamos a despertar de la película y ya ya pasó y que simplemente es una película y tuvimos ese periodo yo también lo tuve después aparece el miedo incluso aparece el miedo la rabia y cada uno de esos tiene una manifestación entonces si aparece por ejemplo la rabia empiezo yo a criticar todo lo que están haciendo los demás esa es mi forma de manifestar esa rabia que tengo por lo que me parece injusto porque no me lo merecía porque todo estaba bien porque yo había pensado que el 2020 era el año de mi vida y esto paró todos mis planes ninguno de nosotros está preparado para que nos cambien los planes y de hecho en estos momentos es cuando reconocemos el líder que somos la persona que somos el esposo que somos esa participante de una comunidad que somos de la familia realmente quienes somos en el miedo nos aparecen nuestras conversaciones y si me pasa a mí y si esto se vuelve peor yo por ejemplo me vuelvo catastrófica y si a mi hijo así a mi esposa a mi esposo a mi hija a mi nieta y empiezan a aparecernos todos esos imaginarios cada uno en la dimensión que lo lleva de catástrofe de de verse todo lo peor que puede aparecer todos vivimos ahí y todos lo pasamos lo importante es no quedarse ahí ¿cómo nos damos cuenta? por ejemplo si yo estoy ahí estoy buscando todas las noticias no me conformo con las de la Organización Mundial de la Salud sino que busco todas las más grandes las de mayor tragedia todo lo que sale sin verificar si la noticia es real o no es real me estoy juntando preguntando ¿qué sabes? ya van tantos ya van tantos pasó esto y entonces sigo alimentando en las conversaciones de Whatsapp son los que están mandando la estadística van uno va dos va tres van contando todas las tragedias yo me voy alimentando de eso ahorita al final les voy a dar algunas prácticas que podemos hacer para cambiar eso para ayudarnos por lo menos después sigue un periodo de aceptación y esta aceptación es cuando nosotros decimos mira la pandemia yo no la puedo controlar o sea es algo que nadie no lo estaba esperando ni lo imaginábamos nunca en la vida en ningún lado desde lo profesional jamás lo pensamos y ¿qué sí puedo gestionar yo? porque yo no controlo nada ¿qué es lo que me pasa adentro? es en el momento en que dejamos de preocuparnos de la afuera y empezamos a y cuando hablo de preocupar es que no está en mis manos y empiezo a preocuparme de cómo yo estoy dentro qué me está pasando a mí qué me sucede y empiezo a cuidarme y a cuidar al otro a entender que sí hay unos riesgos y que yo pues todo lo de afuera no lo puedo hacer pero sí puedo hacer para mí o sea empiezo a darme cuenta que hay unas posibilidades y que en mis manos está mi cuidado y el de las personas cercanas después hay otra etapa donde empezamos a adquirir nuevos hábitos esos hábitos son situaciones o momentos que nos damos cuenta empezamos a hacer el trabajo que antes nunca nos empezamos nunca se nos ocurrió que éramos capaces de hacer teletrabajo empezamos a tener rutinas y si al inicio nos sentíamos como no podíamos separar el trabajo de la casa empezamos a tener las rutinas a establecer nos levantamos a tal hora empezamos a trabajar hacemos descanso almorzamos empezamos a separar y tener rutinas generamos nuevos hábitos de nosotros nos gustaba en el trabajo tener mucha parte social y hoy no la no la tenemos así empiezo a crearlas por otros lados hago una tarde de vinos virtual empiezo a buscar otros elementos de utilizar estos medios que tenemos de la tecnología y creamos una nueva realidad y esa nueva realidad es una nueva realidad hacia nosotros de nosotros de nuestra emocionalidad y mundo interno nuestros pensamientos están enfocados en otro lado nuestras emociones son diferentes y eso permite que creemos una nueva realidad y por último la última etapa cuando esta pandemia pase cuando la crisis pasa y que ya hay mucha parte de ese aprendizaje porque si yo les digo a ustedes que nos miremos de cuando inició esto a hoy hemos cambiado muchas cosas hemos aprendido mucho y estamos siendo personas diferentes cuando termine esto porque va a terminar todo tiene un inicio y tiene un final vamos a llevarnos unos aprendizajes y vamos a ser personas diferentes a las que entró entramos a este inicio esa es la etapa cuando ya esto esté superado y esté superado también desde adentro en donde nosotros nos convertimos en las personas que hemos crecido porque tenemos un mayor aprendizaje y que lo hemos ido incorporando ahora la pregunta es si todos pasamos esto en donde está cada uno de ustedes y la pregunta ¿qué hacer para moverme? ¿cómo permito no quedarme anclado? entendiendo que cada uno tenemos nuestro ritmo que cada uno de nosotros va a nuestro tiempo con los recursos que tenemos pero que lo importante es darme cuenta también ¿dónde están esos seres cercanos suyos? todavía hay algunos en la negación hay algunos que ya está en creación de nuevos hábitos ¿cómo nos damos cuenta de dónde estamos nosotros y las personas cercanas a nosotros? para recordar que todos lo pasamos pero que por favor no nos quedemos anclados esto es un proceso de cualquier cambio un cargo nuevo un avance una promoción un tema me separo tengo un hijo absolutamente todos los cambios pasan por este proceso reconocen en dónde estás tú ahora quiero traer a este momento y que busques qué tipo de pensamientos aparecen en ti cuando hay situaciones críticas desafiantes adversas qué te dices a ti mismo trata de recordar cuando empezamos esto o en otra situación desafiante que haya sido más cercana qué pensamientos te aparecen te pongo un ejemplo los que me aparecieran a mí cuando no me aparece la claridad de conciencia al inicio no vamos a salir de esta eso cuánto va a ser y si y si y si pasa esto y si pasa esto y claramente esos pensamientos me generan más emoción cuando tomo la claridad de conciencia yo digo momentico que me estoy diciendo a mí mismo pero aquí la pregunta es para ti cuáles son esos pensamientos unos segunditos para que escribas y reflexiones que te aparecen muy bien muy bien por casualidad te diste cuenta que tienes unos muy recurrentes pensamientos muy recurrentes algunos que ya los tienes anclados como si fueran tatuados que son esas respuestas que esos pensamientos que te aparecen frecuentemente yo no sé si a ustedes en alguna oportunidad les dio que tuvieron había una comiquita que mostraba un diablito y un angelito y ese diablito lo llamó como el saboteador y son esos pensamientos que yo voy alimentando y empiezo y si le pasa esto y si le pasa y aquellos que nosotros alimentemos más son los que crecen entonces ¿cómo está ese saboteador tuyo haciendo de las suyas? ¿cómo tú le estás dando fuerza? en el ejercicio anterior ya determinaste cuáles son esos pensamientos recurrentes entonces es empezar a descubrir cuáles tú les estás dando ese poder son tus saboteadores y ahora quiero que hagamos este ejercicio y en este ejercicio importantísimo empezarle a dar caracterización a ese saboteador si tú le pudieras poner como un nombre como una actividad ¿cómo lo representas? ¿qué características tiene? y esas características son las que no te permiten ser resilientes ¿qué es ese saboteador que también tienes tú al interior? yo te pongo de ejemplo el mío en una crisis yo me vuelvo súper exigente y de una proactividad que no es posibilitadora sino que me limita a mí porque con la exigencia mezclada nunca es suficiente se me baja la sensibilidad porque cuando se quedan los otros en el lamento yo digo pero muévete hay que hacer algo ¿qué características principales tiene tu saboteador o saboteadores? tráelos acá visualízalo ¿qué le aparece a ese saboteador? ¿qué le aparece hay que reconocerlo? una o dos características y aquí van a salir pues con varios ejercicios para hacer pero personalízalo ¿cuál es esa característica? ¿qué te pasa a ti cuando hay un momento de crisis? y una forma de eliminar bajar esto es tomando responsabilidad yo les había dicho antes no nos preocupamos de la afuera sino de la adentro y para que ese saboteador baje para quitarle su poder nosotros vamos a empezar a tomar la responsabilidad si ustedes ven la palabra responsabilidad la podemos dividir en dos habilidad para responder y es como nosotros nos hacemos cargo y a partir de hacernos cargo empezamos primero a tomar conciencia esa claridad de conciencia que necesitamos y no miro afuera sino miro dentro de mí digo a mí ¿qué me pasa? ¿cuáles son mis pensamientos? ¿cuáles son las características de mi saboteador? ¿cuál es mi reacción? incluso ¿cómo me comporto cuando estoy así? entonces la conciencia la claridad de conciencia después la aceptación y esta aceptación es entendida como me permite fluir esto es lo que hay acepto lo que está pasando y no es acepto de resignación es aceptación de que así son las cosas esto es lo que está pasando sobre eso yo no tengo control pero sí sobre mí y a partir de ahí empiezo a crear una nueva realidad y esta nueva realidad tiene que ver mucho con mi mundo interior como mis pensamientos yo tomé la decisión asumo la responsabilidad y ya mis pensamientos no son de lo peor easy 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 sino cómo lo puedo cambiar y resignificar y creo una nueva realidad unos nuevos pensamientos unas nuevas emociones y unas nuevas acciones y definitivamente para desactivar este juego que nosotros creamos porque es un juego tenemos que pasar a dejar de ser víctimas porque cuando somos víctimas estamos fuera de las circunstancias yo no puedo hacer nada no tengo poder y desde ahí es supremamente complejo que yo pueda hacer algo me libera de la responsabilidad clarísimo pero no tengo poder para hacer nada y cuando yo suelto la víctima y me desapego del pasado sí el pasado hoy nos podemos dar cuenta que era súper valioso si lo valoramos qué rico y si no nos dimos cuenta no es el momento de sentir culpa es de pensar que actuamos y resolvimos con los recursos que teníamos cada uno de nosotros siempre tenemos buena intención y respondemos con los recursos que tenemos entonces a partir de ahí yo dejo ir el pasado como lo conocía como lo quería como me gustaba como las posibilidades que yo veía y cuando me desapego y dejo de ser víctima el juego se desactiva y ya ese saboteador mío deja de funcionar le quito el poder completamente entonces el recurso ¿cuál es? tomar responsabilidad yo me hago cargo de él y hay otro elemento importantísimo hemos hablado muchísimo que hoy no miremos afuera sino que nos concentremos en nosotros en mirar adentro y es cómo recuperamos ese territorio que cada uno de nosotros tenemos al interior cómo logramos reclamar eso que nos pertenece y para eso hay unas unos tips o unas herramientas lo primero es desaprender de qué cuáles paradigmas tenía las certezas que yo tenía de que esto era realidad mis creencias mis juicios eliminar a mis saboteadores internos que ya lo hicimos tomando responsabilidad ese es el primer paso para recuperar mi territorio interior segundo paso aprender a desaprender aquí es todo lo que sabíamos nos sirvió para el mundo que existía le damos gracias y hoy nos tiene donde estamos pero hoy necesitamos vaciarnos para aprender nuevas habilidades nuevas competencias tener una nueva mirada entonces aprender a desaprender a soltar a nuestra certeza de lo que sabíamos entrar a un estado completo de observación y a mí me gusta poner aquí mucho un ejemplo el estado de observación es como si yo estuviera esperando mi maleta en la banda de las maletas del aeropuerto y yo veo las maletas pasar y yo no cojo mi maleta ni empiezo a decir esta maleta está fea esta está bonita sino que dejo que pase que ruede que de vuelta a la banda así mismo hago en mí estoy observando cuáles son mis pensamientos cuáles son mis emociones qué estoy sintiendo observo sin juzgar no hay bueno o malo simplemente me entro en un estado de observación como si yo estuviera en una película y esta vez no estoy dentro de la película sino que salgo y observo qué está pasando en la película eso es estar en un estado de observación cuando yo utilizo me desprendo mis creencias de mis paradigmas de mis aboguitadores internos que me están diciendo cuando aprendo a vaciar mi taza cuando estoy en un estado de observación esto me permite identificar cuáles son mis apegos construir una nueva realidad en mi interior y permitirme abrazarla es claramente esto es lo nuevo no es ni mejor ni peor es nuevo y tengo la posibilidad de empezar a abrazar este espacio nuevo cómo empezar a construir con todo lo que he aprendido cómo traigo mis aprendizajes mi entusiasmo a esto nuevo que vamos a enfrentar a esto nuevo que nos viene a acompañar y empiezo a recuperar ese territorio interior y crear esa nueva realidad que si es posible para abrirme nuevas oportunidades otro paso súper importante el de autorreconocernos y es recordar que así como los bebés que se caían mil veces se golpeaban lloraban y seguían insistiendo todos tenemos resiliencia ya tenemos que fortalecer que tenemos un tiempo para recuperarnos y para eso tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y que si recordamos yo no sé ustedes en mi época yo me disfracé y disfracé a mis hijos de yo de mujer maravilla de princesa de mexicana nuestros hijos también del hombre araña porque eso nos hacía de pronto pensar en los recursos que nosotros tenemos en nuestros superpoderes y es traer aquí con este ejemplo de nuestra infancia que cada uno de nosotros tenemos unos superpoderes que nos han permitido vivir muchísimas situaciones de cambio muchísimas situaciones desafiantes muchísimas crisis y que hoy estamos aquí y las hemos pasado gracias a esos superpoderes entonces los voy a invitar a que cada uno haga un quiz de cuáles son esos superpoderes que tienen cuál es el ser superhéroe que tienen dentro de ustedes y arrancamos buscando yo les voy a poner unos buscando unos valores que forman parte de ustedes y que han descubierto por ejemplo para mí el coraje es esa capacidad de sacar la fuerza interior para pasar cosas que en su momento me parecieron difíciles por ejemplo yo estuve un año en una cama y pasarlo y transitarlo y darme cuenta en lo que me convertí que todo tiene un inicio y tiene un final pero termina y en quién cuál fue la fuerza que me ayudó y mis aprendizajes la solidaridad estar conectados con el otro hoy más que nunca todo lo que está pasado nos demuestra que todos estamos conectados y estamos conectados para servir ser solidarios traer ese ese valor y darle vida la compasión este es un valor hermoso porque es tener compasión con nosotros mismos en algunas ocasiones podemos ser súper compasivos con los otros y a nosotros nos dejamos de último es como aplicamos la compasión no con pesar la compasión de entender por lo que estamos pasando y que pasamos en el tiempo de cada uno el amor amor dándole vida volviéndolo una acción la pasión esa fuerza del entusiasmo de la energía con la que vamos a emprender estos nuevos proyectos esta nueva vida siempre honrando y agradeciendo lo que hemos vivido y abiertos a lo que viene con esa fuerza la paciencia y esta paciencia empieza con nosotros tener esa paciencia de que quisiéramos que ya hubiéramos pasado que ya se hubiera solucionado que ya esto terminara paciencia con nosotros paciencia con los otros y paciencia con la situación es entrenarnos en tener esa paciencia ser líderes líderes de nuestra propia vida en estos momentos de crisis es cuando más descubrimos quiénes somos y el líder que tenemos son los momentos desafiantes que sacan el líder que hay en nosotros qué tipo de líder eres cómo lideras tu vida la integridad cómo estamos siendo coherentes cómo estamos siendo que lo que hablamos hacemos y sentimos tiene congruencia somos íntegros en palabra y acción la persistencia la persistencia ese valor que nos permite a nosotros seguir en el camino me gusta mucho decir que estoy en la fila y no me salgo de la fila enfocada sigo cómo quiero construir esta nueva vida cómo quiero que esas oportunidades se sostengan en el tiempo cómo permitir que me puedo caer pero me levanto y sigo en el camino recuérdense el explorador 22 21 meses veces esperando confiando creyendo eso es persistir cómo lo sostengo ahora que quiero que en unos segunditos hagan su quiz cuáles son aquellos valores cualidades poderes que los tienen donde hoy están que hacen posible que hayan transitado muchísimas situaciones separaciones pérdidas de trabajo pérdidas de familiares enfermedades cuáles son esos superpoderes que ustedes cada uno de ustedes tienen y cuáles son esos superpoderes que hace rato no usan y que podrían traer hoy para transitar esta esta situación y que los ayudaría a ver oportunidades muy bien y por último que sigue el del cálago para renacer que vamos a empezar a hacer para tener ya sabemos las características de la resiliencia ya sabemos cómo hacer para bajar los saboteadores ya sabemos cómo entrar a nuestro mundo interior ya reconocemos que todos somos resilientes y tenemos un superpoder y lo vamos a poner vigente que tendremos que empezar a hacer para renacer y ver oportunidades en esto que está sucediendo en esto que estamos viviendo todos como humanidad primero comprometete contigo mismo eso que significa que lo que digas lo hagas vuélvelo a acción que si dices que te vas a cuidar vas a empezar a compartirlo lo vas a hacer le vas a dar vida necesito que las promesas que te hagas las cumplas que te tengas en cuenta segunda legálogo para renacer que aprendamos a aceptar aceptar recuerden que no es resignación aceptar es ver que esto es lo que hay no voy a poner a luchar contra lo que hay onzo lo que he vivido lo que he hecho y como he respondido hasta hoy recordando siempre que respondo con los recursos que tengo y aprendo a fluir con lo que existe esto es lo que hay me encuentro mi superpoder y empiezo a usar mi superpoder y empiezo a fluir con estos nuevos esquemas tercer decálogo como aprendo a observar y pónganse la rueda de la maleta esa banda de la maleta donde estoy viendo pasar las maletas o ponen que se salen de la película y empiezan a ver que les está pasando a ustedes y cuando estén observando ustedes toman una decisión y que la decisión sea estar en paz en paz con ustedes mismos cuarto decálogo que todo absolutamente todo lo que pase lo que aparentemente para ti es bueno califica de bueno lo que para ti califica de malo todo absolutamente te sirva para aprender crecer es decir que te muevas hacia adelante que vayas siendo una persona diferente y a partir de ahí avances a través de acciones te movilices hacia arriba río arriba quinto empezar a celebrar celebrar esos pequeños pasos que yo sentía que la tecnología para mí era no mejor dicho y hoy soy capaz de mandar un escáner hoy soy capaz de estar comunicarme con el otro y conectarme con el otro empieza a celebrar pequeños pasos como si estuvieras gateando para caminar celebra es el momento de reconocer tus logros no importa el tamaño celebra para celebrar sexto del decálogo ábrete al apoyo social aquí es aprender a ser vulnerable y levantar la mano si necesitas ayuda y ayudar al otro pero si llevas mucho tiempo siendo el que ayuda y da date el permiso permítete levantar la mano y pedir ayuda a veces una simple conversación cambia el transcurso de una vida cómo te permites ser vulnerable cómo te permite reconocer entrando a tu mundo a tu territorio interior que necesitas ayuda y la puedes pedir séptimo cultivar el buen humor qué necesitas hoy esa persona que te hace reír esa película que te la gozas el cerebro no sabe qué es verdad o qué es mentira hay un programa español que yo me lo disfruto he repetido el mismo capítulo mil veces y me río a carcajadas cómo cultivas ese humor el buen humor que te llena de endorfinas que te posibilita que tu estado emocional esté distinto entonces cómo buscas eso eso que te ayude personas que te ayuden lecturas que te ayuden películas que te ayuden música que te ayude estados que te permitan reír reír de ti reír contigo reír con otros cultivar ese buen humor el octavo el universo siempre conspira a tu favor para mí es yo soy creyente Dios está conmigo y todo termina Él está celebrando y siempre está conspirando para que las cosas sucedan para lo mejor noveno no te trata de amor se trata de amar cómo el amar lo vuelves una acción cómo es que te amas a ti mismo cómo demuestras el amor a los otros vuélvelo una acción dale vida al amor y por último aprender a agradecer cosas que parecen simples el permitirme yo estar hoy aquí estar viva darle gracias a la vida por eso por las posibilidades que tengo por tener un plato de comida por poder ver por poder oír escuchar gracias aprender a vivir desde la gratitud y eso nos ayuda a ver posibilidades todo un mundo de lugares y de experiencias y de sentir que tenemos bendiciones hemos llegado al final y vamos a abrir el espacio para las preguntas incluso si se acaba el tiempo pues tenemos programado que yo daría respuesta posterior Vanessa van a ir preguntas hola Patricia ¿cómo estás? claro que sí aquí hay algunas preguntas que te vamos a ir diciendo cuéntame bueno ¿cómo adaptarse sin pelear tanto con los cambios? hay unas recomendaciones importantes por ejemplo cuando ya tú detectaste cuáles son tus saboteadores cómo los estás alimentando entonces por ejemplo no buscar noticias informarte una vez al día entonces no buscar aquello que te ayuda a que tu saboteador se intensifique para que empieces a fluir tener aprendizaje y cuidarte es decir cómo empiezas tú a alimentarte mejor hacer deporte también cómo utilizas la tecnología para tener encuentros cercanos en vez de ver lo que no hay empezar a ver lo que sí puedes hacer por ti para ayudarte a transitar de una forma mejor los cambios y también importante entender que cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo eso es vital no todos tenemos el mismo tiempo entonces ahí también aparece la paciencia tener una paciencia de que es el tiempo si revisar si llevamos un año y esto ya empezó no sé en enero febrero marzo y sigo yo entonces qué me pasa que me estoy quedando anclada y pedir entonces ayuda puede ser una ayuda tan sencilla como hablar con alguien o pedir ayuda especializada perfecto otra pregunta es cómo podemos manejar la ansiedad la ansiedad es se presenta cuando nosotros estamos pensando en el futuro hay un tema de ansiedad es cómo trabajar nuestros pensamientos los eventos son neutros entonces pasa un evento me caí y es neutro yo le doy una interpretación esa interpretación me genera unos pensamientos esos pensamientos me generan una emoción y esa emoción me genera una acción cuando aparece la ansiedad yo estoy yéndome al futuro y el único presente el único momento que tenemos hoy es el presente te puede servir mucho actividades como la meditación como el maifune que te trae al presente para que no te esté yendo al futuro esa podría ser una muy buena si ya es algo que sientes tú que se te va de las manos también pedir ayuda con terapia psicológica pero tú eres la que te das cuenta si ya es en un nivel que es inmanejable pero casi siempre aparece porque estamos mirando pensando en el futuro entonces es una buena forma recordar que el único momento que tenemos ahorita es el presente vale muy bien otra pregunta es ¿cómo llevo a la acción esas nuevas ideas? ¿cómo arranco a ejecutarlas? a mí me gusta decir mucho que nosotros nos comemos las galletas a bocaditos eso que significa yo no me atraganto entonces coge la que primero te llamó la atención y empieza a practicarla y empiezas a hacer acciones pequeñitas un ejemplo una actividad cuando nosotros salimos de los talleres es ¿qué vas a hacer después de las próximas 24 horas de terminar este taller ¿qué vas a hacer? una acción pequeñita te pongo un ejemplo me acabo de dar cuenta que no me estoy cuidando en la alimentación en estas próximas 24 horas voy a comer fruta que no como ¿qué vas a hacer en los próximos 7 días? en relación a eso que te diste cuenta y ¿qué vas a hacer en el próximo mes? y así vas poniendo acciones pequeñitas en esto que fue lo primero que te llamó la atención hazle caso a eso que te resonó más y empieza por ahí y después vas viendo el impacto que tiene en ti y vas tomando los otros las otras indicaciones todo lo demás que apareció pero el primer mensaje es que arranques con aquello que te hizo más sentido había en 50 palabras y te apareció esta empieza por ahí cómete la galleta a pedacitos con acciones pequeñas no tienen que ser no vas a ir a la luna no vas a crear un cohete acciones pequeñas y recordar celebrar yo en esta semana comí fruta pero yo quería 7 veces y comí una no me pongo a castigarme por las 6 que no lo hice sino que celebro esa que hice y cuando lo celebro permito que en mi cerebro haya nuevos canales neuronales y la celebración me lo refuerza entonces empieza a celebrar para que tengas un estímulo de seguir repitiendo pero lo que hacemos normalmente nosotros es que no reconocemos esa vez que hicimos que nunca lo habíamos hecho entonces estamos súper bien sino que decimos y 6 días no hice nada no empieza a celebrar para hacer cosas diferentes tenemos que hacer también cosas diferentes nosotros vale vale no te oigo hola patrick como vas bien bueno a ver acá tenemos unas preguntas que nos hacen sobre si es malo el miedo sobre algunos tips que nos pueden dar las personas y en general pues nos hablan como de los del mensaje queremos pues también como aprovechar para agradecerle a las personas que están en este momento que nos hablan de muy bonito del mensaje que estamos dando para reafirmar como los nuevos hábitos en la vida en la vida y en todo lo que estamos pasando en este momento entonces más nos piden como ese mensaje que desde lo incierto nosotros les podemos dar algo muy valioso es que el miedo nos viene a proteger entonces nosotros lo escuchamos y cuando aparece el miedo el miedo nos dice aparece porque hay un riesgo que nosotros sentimos que es superior a nosotros por ejemplo me aparece un tigre y yo digo Dios me va a comer entonces eso me permite que yo me prepare y que me dé cuenta que no tengo unos recursos y empiece a buscar cuando yo escucho el miedo me permito hacer una pausa y decir me falta y si yo lo llevo a la vida actual el miedo me aparece porque esto es un evento totalmente inesperado porque no tiene principio tiene un principio pero no sabemos el fin entonces manejamos una incertidumbre porque no sabemos cómo hacer entonces ¿qué sí podemos nosotros hacer? recorrer nuestro mundo interior descubrir cómo estamos nosotros y empezar a buscar habilidades que nos puedan servir en este momento empezar a reconocernos ver nuestras conversaciones internas darnos cuenta de qué nos ha servido en momentos puede ser que no sea igual porque esta es una situación fuera de lo normal yo por eso les digo que no estaban en ninguna matriz de riesgo en ninguna compañía pero en qué sí hemos sido y hemos podido superar de momentos también desafiantes de nuestra vida cuando me operaron y me quedé un año en una cama yo tuve que aprender ciertas cosas cuando perdí a mi papá y a mi hermano tuve que aprender otras cada uno de nosotros hemos pasado crisis más o menos tener un hijo también es una bendición pero nos desubica es un cambio total que nos ha servido en esos momentos recordar que todos tenemos la resiliencia recordar que todos tenemos poderes en esos valores que son los que nos han permitido atravesarlos recordar que tenemos unas características de la resiliencia y empezar a fortalecernos me acabo de dar cuenta con la charla que de repente de pronto no tengo mucha claridad en mi conciencia que ejercicios puedo empezar a hacer empezar a escribir un diario para darte cuenta de que emociones estás viviendo por ejemplo en 15 días escribes libre o sea te levantas escribes lo que te aparece no lo lees sino que terminan los 15 días y lees y cuando terminas de leer empiezas a buscar patrones que se repite en ti que es lo que te aparece que es y empiezas a adquirir conciencia entonces cada una de esas características cuáles tienes cómo te pueden servir de palanca y cuáles te cuentas que tienes que reforzar entonces darte cuenta de ello te permite empezar a trabajar desde distintos hay muchos sitios donde conseguir información hay talleres que te profundizan pero incluso ya hoy hacer caso a tu intuición te permite darte cuenta si tú puedes pedir ayuda o si necesitas una ayuda especializada siempre hay posibilidades es levantar la mano pero primero hacer una pausa y tomar la conciencia para tener la suficiente claridad nosotros también les agradecemos muchísimo el que nos hubieran acompañado como parte de la resiliencia es como reaccionamos hoy nos falló la cámara pero incluso sin cámara estamos conectados porque es una decisión cada uno de nosotros decidimos qué queremos cómo nos conectamos recuerden que hoy están hoy en un lugar que tienen resiliencia todos que hay que fortalecerla ya conocen las características que cada uno de ustedes toma una decisión de cómo recorre al interior y también que tienen unos poderes internos que pueden ser quienes los ayuden en este proceso muchísimas gracias Vane listo Pate entonces vamos a darle espacio como para responder otra de las preguntas que tenemos perfecto bueno alguien nos dice nacemos con resiliencia ha sido una de sus afirmaciones quiere decir con esto que no se desarrolla la resiliencia a partir de la interacción en la vida misma sino que le viene desde su propio nacimiento se nace resiliente se nace resiliente pero la tenemos que fortalecer si no si no la fortalecemos es como muchas de las habilidades que nosotros tenemos pero por falta de uso se pierden entonces cuando salen estas habilidades cuando vuelven a aparecer cuando aparecen momentos desafiantes entonces todos los niños todas las personas nacemos hemos tenido dificultades y las sobrevivimos ahí está la resiliencia lo que pasa que no nos acordamos entonces como traer yo todos esos momentos todas esas características y ponerle nombre y empezar a evaluarme yo tengo ocho características de las personas resilientes empezar a reconocérmelas en mí y empezar a hacer un trabajo en las que no están tan altas como quisiera y es si la tenemos pero tenemos que fortalecerla porque lo que no se fortalece pues se pierde así como todas las habilidades y a veces estamos enfocadas en una y no hemos tenido necesidad de usar otras es como si las fortalecemos tomando la conciencia perfecto super nos preguntan también como podemos manejar el tema de la ansiedad desde ese punto de la ansiedad y desde ese punto de los miedos como podemos manejarlo y controlarlo es igual a la pregunta anterior y hay una ansiedad que es cuando nosotros estamos muy concentrados en el futuro y ahí es se puede trabajar con my functioning con meditación pero cuando ya es que sientes tú que hay que escucharte y sientes tú que ya se te salen las manos y que eso no te sirve es como pides ayuda especializada a un psicólogo clínico que te puede ayudar a trabajar pero inicialmente nosotros recomendamos trabajar en la atención plena en estar presente en el momento hoy y eso ayuda a bajar la ansiedad y el miedo es escucharlo cuando el miedo siempre aparece para protegernos y nos dice siento que no tengo los recursos suficientes que tengo que aprender y esta situación nos está llevando a sentir miedo vení yo estaré preparada para esto no estaré preparado hoy la formación hay todo lo que ustedes quieran gratis o sea yo necesito no tengo la excusa de decir que no puedo estudiar porque no tengo plata y ahora sí que hay más entonces yo siento que algo me falta una competencia una habilidad me puedo preparar puedo pedir ayuda alguien que puede ser un modelo para mí alguien que yo veo que es experto en eso y qué tal si yo lo llamo y le digo mira quiero que seas mi mentor lo haces muy bien y quiero aprenderte entonces la miedo también aparece primero para protegernos pero después también porque nosotros sentimos que no tenemos los recursos suficientes entonces cómo nos preparamos y para prepararnos tenemos que hacer acciones y volvemos a lo mismo paso a paso despacitico no nacemos bebés y una vez salimos caminando primero gateamos lo mismo perfecto bueno mientras realizamos acá las preguntas hay varias personas que nos preguntan si esta charla queda grabada si la pueden encontrar en algún lugar nosotros una vez termine la vamos a montar en nuestro canal de YouTube de Confenalco Antioquia para que allí puedan dirigirse y puedan escucharla nuevamente y compartirla también con las personas que ustedes deseen ya que es un espacio muy bonito que es muy chévere que también compartamos esta información que Patricia nos da Patricia nos preguntan también por otro lado qué hacer y cómo buscar como con esos hábitos de cosas que le hacen bien a las personas cómo hacer ejercicio pero que simplemente al otro día ya se desanima les aburre es como cómo buscar ser constante en algo que uno sabe que le hace bien aquí también esta pregunta es muy importante porque eso tiene que tener conexión con aquella ganancia que tú le ves a veces nosotros hacemos cosas por el afuera por la salud pero más allá de eso es cómo te conectas realmente con lo que te moviliza a ti cuando tú hagas esto cómo lo conectas con ese propósito que tienes no para los otros sino para ti es encontrar la motivación a través de lo que viniste a hacer en este mundo si tú vienes a hacer deporte y ojo también es importante es no todo no todas las personas hacen deporte montando en el caminador o bicicleta caminar bailar esto también tiene que ver mucho con nuestras preferencias cerebrales y a veces queremos hacer lo que no está dentro de nuestra preferencia es encontrar ese para qué lo vas a hacer no por quién ni para los otros sino el para qué qué va a pasar contigo después de que lo empiezas a hacer cuál sería esa ganancia cómo lo conectas con esos valores con lo que es importante para ti porque los valores todos nosotros tenemos valores y vamos cambiándolos en la vida según vamos creciendo y nos vamos dando cuenta en qué se conecta con eso que para ti es importante cuál es tu para qué y también revisa el tipo de ejercicio que estás haciendo porque puedes estar haciendo el que a tu esposa le gusta o el que crees que es y hay muchas formas de hacer ejercicio y te sorprenderás en el que incluso Vanessa acuérdame para yo mandarle para que mire en unas preferencias cerebrales hay unas actividades según las personas entonces de pronto ves otro tipo de ejercicios que te pueden también servir super perfecto listo Patricia nos dicen cómo llevo a la acción estas nuevas ideas cómo arranco a ejecutarlas bueno ya van a tener ustedes la grabación y la presentación entonces van a empezar poco a poco empiecen primero con las con la primero reconociendo que todos tenemos la capacidad segundo que nos vamos a sobreponer de todo lo que pase todo empieza y todo tiene un final y eso nos va a hacer un cambio entonces primero revisen sus características de la resiliencia a partir de ahí miren cuáles tienen muy bien y cómo las siguen empoderando cómo se siguen empoderando en ese y las siguen creciendo y sobre todo cuáles las tienen de uno a diez las tienen más bajitas y qué podrían empezar a hacer en cada una de ellas ese es el primer paso buscar esas características de resiliencia que tienen ustedes Patricia nos preguntan cómo puedo descubrir mis habilidades mira una forma de descubrir es pregúntate qué es lo que te reconoce la gente también puedes hacer un chat y escribirle a las personas pues a las amigas o a los que tú quieras preguntan qué reconoces en mí eso que la gente que se repite son tus habilidades pregúntate tú también cuáles son las que tú disfrutas qué es donde tú te la podrías pasar lo harías gratis se te pasa el tiempo lo disfrutas y lo referencias con esas personas que tú sabes que son cercanas que te pueden decir qué es lo que reconocen en ti para que eres buena estoy recibiendo también al teléfono ah no es que acaban llegando otras se puede decir entonces que la resiliencia es algo instintivo en el ser humano sí tal cual venimos con eso de empaque y lo desarrollamos o no lo desarrollamos por eso es que a veces decimos que cuando les facilitamos tanto la vida a los hijos no les permitimos desarrollar primero el nivel de frustración y también la misma resiliencia porque la resiliencia se muestra y se desarrolla en los momentos desafiantes en las dificultades y no tiene que ser una dificultad o un desafío como el que hoy tenemos cosas sencillas cuando por ejemplo el niño no sabía hacer una cosa y tu papá le dice no espérate yo te lo hago desde ahí se desarrolla entonces va con la mano de no salirse de la fila y ser persistente entonces ahí está Patricia hay alguien que nos hace una pregunta específica dice tengo un problema en un pie y eso me hace cohibirme para hacer cosas que hacía antes ¿qué hago para ser más segura de mí y de lo que hago? yo te pregunto ¿qué sí puedes hacer hoy? ¿qué sí tienes posibilidades? no sé cuál es tu problema pero supongamos que hoy no pudieras brincar pero hoy ¿qué sí puedes hacer? enfócate en lo que hoy sí puedes hacer ¿puedes escribir? ¿puedes enseñar? ¿qué hoy sí puedes hacer? bueno alguien acaba de ingresar que solo dice que no puedo ver el seminario que no puedo escuchar el seminario solo lo pudo ver les repito que va a estar cargado en nuestro canal de YouTube para que lo vean una vez terminemos saludos al perrito nos preguntan ¿cómo se identifican las características principales de tu saboteador que no te permiten ser resiliente? aquí es tú empiezas a darte cuenta y te voy a poner un ejercicio cuando te levantes vas a tener una libretica al lado del nochero o de la cama con un lápice y lo primero que vas a hacer es escribir cuáles son tus pensamientos ¿cómo te levantas? por ejemplo uy, qué pereza uy, qué frío uy, no volver a empezar o dices uy, qué sol gracias Dios mío ¿qué son los primeros pensamientos? y vas recogiendo igual que con lo de las emociones vas recogiendo varios días para empezar a buscar cuáles son lo que se repite y ahí encuentras cuáles son sus saboteadores y empiezas a darte cuenta si es de de miedo si es de exigencia si es de queja ¿cuál es el que te acompaña? pero te tienes que observar y un ejercicio muy bueno de observación es ¿cómo amanezco y cómo cierro el día? ¿con qué pensamientos arranqué? nosotros tenemos es que más de 80 mil pensamientos en el día entonces es importante cómo te levantas que son los primeros pensamientos que te aparecen y lo vas viendo por ahí en 15 días y buscas patrones ah, es que yo siempre me levanto quejándome siempre me levanto con dolores siempre me duele aquí me duele allá no veo qué pereza frío y empiezas a buscar cuál es ese ese saboteador que tienes y le pones el nombre ¿cómo puedo superar mis frustraciones? digamos que en algún momento ya hemos hablado un poquito pues también como ese tema de los miedos pero es una pregunta que realmente está insistente entre las personas que nos están viendo y nos están escuchando en ese momento hay mucha preocupación por el tema de la frustración y de lo incierto y la frustración tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos y que nos están cumpliendo y también con la paciencia una de las cosas que tenemos que trabajar es la paciencia recuerden que esto no es al tiempo de nosotros es al tiempo de la pandemia y es como cultivamos adentro estar en paz en aceptación de lo que va a pasar está pasando sobre eso nosotros no tenemos ningún control y la otra pregunta era ¿Vané? la frustración una y el miedo nuevamente ¿Vané? aquí me están escribiendo también en el teléfono para el miedo y la depresión y la depresión tiene que ver mucho cuando la tristeza a ver la tristeza tiene luz y sombra la luz es que nos viene a decir que hemos perdido algo que para nosotros era importante y que era importante pues la vida como la conocíamos lo que podíamos hacer la libertad que sentíamos pues todo lo que conocíamos que ya cambió y su sombra es cuando esa tristeza es muy prolongada y pasa y pasa a la depresión y cuando ya pasa la depresión aquí estoy aprovechando para darle la respuesta a la que me escribió hay que pedir ayuda y ahí sí hay que pedir ayuda porque una cosa es la tristeza en donde yo con la tristeza tenemos todo el derecho de sentir mucha tristeza porque lo que conocíamos ya no está porque yo por ejemplo me iba de vacaciones a ver a mi nieta tres meses y eso no va a ser ahorita y claro que tuve tristeza y me di el permiso de llorar esa tristeza de decirme a mí misma pues hoy ya no lo puedo hacer y quién sabe cuándo pero entonces me permití llorarlo lo sentí me di el permiso de sentirlo y después dije pero que si puedo hacer entonces me conecto con la bebé dos veces al día por en el ipad en en su y entonces que es igual no es diferente pero no es mejor ni peor entonces me doy el permiso sí claramente la tristeza aparece porque algo que para nosotros era importante lo perdimos sentimos que lo perdimos pero cuando la tristeza es prolongada se vuelve depresión y ahí sí te necesitamos pedir ayuda una ayuda puede ser incluso si estás trabajando en las empresas están apoyando en ese sentido puede ser con la psicóloga sí es importante cuando ya la tristeza es prolongada y yo misma me estoy dando cuenta que en la depresión ya ni siquiera me quiero bañar no me quiero y paso todo el día en pijama en este trabajo eso está dando mucho y lo estoy sintiendo mucho en las personas que están solas que incluso se levantan y todo el día están en pijama no comen están conectadas todo el día a las noticias no diferencian entre el trabajo y su vida porque están solos entonces hay que pedir ayuda en ese momento hay que pedir ayuda habla en tu empresa si te lo pueden ofrecer entiendo que también en las cajas de compensación también tienen un apoyo en este sentido pero sí hay que diferenciar como como ya deja de ser una tristeza que está permitida es decir que es válida y se convierte en una depresión y lo vas a sentir también en tu cuerpo porque claro cuando yo me siento triste yo me quiero aislar ¿cierto? y me permito llorar y me doy el permiso y digo me siento triste porque lo que yo tenía planeado de ir a visitar a mi nieta de abrazarla de estar con ella tres meses no va a ser posible por ahora lloré me dio me dio nostalgia de lo que podíamos antes estuve dos días triste lloré de los dos días y al tercer día dije listo ya o sea honré lo que pasó es verdad que tengo derecho a estar triste pero ya ¿qué si hay ahora? entonces veo a la niña me tocó ver que que la bebé aprendió a usar la vacinilla por internet entonces le quito esa connotación que era mejor antes que era peor no, no es mejor o peor es diferente y entonces me conecto y la niña me dice ¡ah, bu! yo puedo estar con la tecnología a mi kilómetros pero podemos seguir conectados y entonces resignifico pero cuando yo no veo esas posibilidades y ya físicamente ya no me estoy alimentando ya no me provoca arreglarme ya me la paso todo el día en pijama ya esa tristeza se convierte en una depresión que sí necesita ayuda y ayuda especializada espero haberte dado respuesta a la que me escribió esperemos que sí e igual si no pues nos vuelven a a preguntar acá nos hacen otra nos dicen en adultos mayores a veces es difícil ¿cómo fortalecer en ellos el tema de resiliencia? perdón repíteme la Bane que me están escribiendo también por el teléfono ¿me la puedes repetir? dice en adultos mayores a veces es difícil hacer esto ¿cómo fortalecer en ellos el tema de resiliencia? para los adultos mayores es un poco más difícil sí es un poco más difícil porque para ellos se les cambió el mundo que conocían y porque además tienen más limitaciones y más restricciones ellos pueden sentirse aquí es importantísimo acompañarlos acompañarlos pues yo tengo una adulta mayor y mi mamá no sabe usar ni el whatsapp ni el chat ni nada entonces llamarla con voz aprender a escuchar desde otro lugar mostrarle que la queremos que sigue siendo importante porque entonces ah no es que no se conecta es que no sabe usar el zoom mi mamá no tiene ni idea pero todos los días la llamo me preocupo le digo que se sienta cercana la hago reír recuperamos le recuerdo que es importante para mí le digo el amor que le tengo me están preguntando la historia que conté de eso hicieron una película que se llama le voy a dar el título esto hicieron una película en el 2002 que se llama la historia de hielo y el señor se llama yo le voy a mandar el nombre aquí está y él fue es una historia verdadera no logró conquistar la antártida pero si es un ejemplo para todos los historiadores de lo que es el liderazgo y cómo fue capaz durante 21 meses a pesar de que ya después no conseguía superar esto entonces sería muy bueno yo tengo el libro que es me encanta la historia es fascinante y el libro se llama lo conseguí en Amazon por si les interesa y se llama Endures como el nombre del barco les voy a dar también Vanessa se les voy a mandar el título para que sepan porque es súper interesante de verdad que uno aprende de estas personas imagínense uno sin comunicarse o sea nosotros hoy que tenemos todos los medios whatsapp teléfono todo y él en una zona de esas y con semejante frío si yo a veces está en 18 y soy helada entonces estos señores imagínense con menos 89 bajo cero entonces también ver como las cosas y las situaciones ver esos cómo la gente atraviesa situaciones que parecen súper complejas entonces es la historia de la primera expedición a la Antártida y el señor se llama Gerner se pronuncia Sacondón pero pues se escribe distinto yo les mando la información bueno nos dicen nos vuelven a hablar de otro de los temas acá ya hemos sacado como varios temas Patrick como el tema de los miedos el tema de las frustraciones y ahora estamos sacando el tema de superar la soledad que me parece que es muy alineado pero también es como como una nueva como un nuevo momento que nos surge de listo como superamos también esto es como un miedo ya es más específico y más puntual sí aquí también es acuérdense que nosotros vamos a asumir la responsabilidad y es empezar a buscar el tema de la soledad es algo que está adoleciendo en el mundo o sea no es una cosa rara está pasando muchísimo es como yo hoy puedo generar grupos es decir puedo yo les decía ahorita que hay muchas cosas gratis yo como hago un estudio como busco grupos que me ayude a crecer alguna algo que a mí me guste una manualidad o ya está hasta el yoga y la gimnasia le están haciendo por por pantalla y yo empiezo a vincularme con la gente aquí si tengo que hacer acciones y empezar en estos medios en esta situación pues claramente todo es virtual como empiezo cuidándome clarísimo a buscar esos espacios donde consiguió uno de los amigos en el trabajo en el estudio y en la familia como empiezo yo a buscar conversaciones también como puedo servir a quien puedo ayudar simplemente con una conversación yo estoy ayudando a otro y ahí también genero relaciones porque nosotros la amistad la generamos conociendo a un otro y para conocer también podemos servir si ustedes ven hay muchísimas campañas en este momento de solidaridad y lo hacemos desde nuestra casa ahí empezamos a conocer gente y también cuando ayudamos al otro la verdad es que desaparece la soledad aparece la gratitud y nos conectamos con otras personas y el mensaje final es hay que actuar hay que empezar a buscar en tu zona donde podrías ayudar podría ser de un comité y ahí se consiguen personas que tienen los mismos valores tuyos que les gustan las mismas cosas una preferencia te gusta artesanías esta semana había hasta pintura de acrílico y yo decía wow pues me parecía wow enseñar a uno pintura acrílica entonces ahí consigues personas que tengan los mismos gustos que te gusta hacer te gusta la lectura hay club de lecturas y hay muchísimos grupos pero primero define qué te gusta y en qué podría servir al otro y en la solidaridad siempre conseguimos personas con las que podemos conectar y esto nos preguntan nos dicen acá que está súper genial la conferencia que analizando su situación ve que desde hace rato está en aprendizaje pero no encuentra cómo realizar ese salto que necesita para avanzar qué le recomiendas tú hay que si estás en aprendizaje y te falta acción hay que ver primero la motivación y segundo tu circunstancia particular en dónde estás qué es ese obstáculo que no te permite avanzar para eso tú puedes pedir ayuda de coaching de psicólogos o tú misma empezar a hacer pero la pregunta es cuánto llevas haciéndolo porque puede ser que como todos nosotros tenemos puntos ciegos hay cosas que nosotros no nos reconocemos ni nos vemos alguien te podría mostrar que es ese obstáculo que no te permite avanzar nos dicen cómo se resiliente en los casos de perder a un ser querido en esta época se convierte en una tragedia mayor y sabes que darte tiempo cuando yo te decía que que en estos momentos a veces sentimos que es como una película y una película de terror que queremos despertar y que desaparezca cuando perdemos un ser querido tenemos una tristeza infinita primero la negación que estamos en la película después tristeza rabia porque nos parece injusto miedo porque pensamos que nos puede pasar a nosotros date tiempo el tiempo es lo único que cura es un proceso y también es permitido porque acabas de perder a alguien que era muy importante para ti eso es un proceso entonces date tiempo permítete llorar y en este momento es mucho más duro porque hoy los rituales que nosotros hacíamos en algunas ocasiones no se está pudiendo pudiendo hacer entonces haz un ritual propio es decir haz algo dentro de tu espacio donde lo despidas y tente paciencia del proceso el proceso dura el tiempo que necesite durar en ti deja tu tiempo si ya después de imagínese que el duelo tiene unos tiempos incluso los padres los hijos los esposos hay un tiempo si ya ves que lleva mucho tiempo entonces pide ayuda para ese proceso una ayuda especializada es un dolor hay cosas que y permítete vivir todo el proceso que te mostré del cambio la negación la rabia el miedo hasta que llegue la aceptación es un proceso que todos los que hemos perdido a un ser querido lo hemos vivido y que lo pasamos y nos dura yo cuando perdí a un ser muy querido yo me acuerdo que en una conversación me dijeron dura tanto tiempo y yo decía sí pero como así es que el dolor tiene un tiempo como así si era una persona que yo para mí era demasiado importante y lo que entendí es que siempre va a estar en tu recuerdo siempre vas a estar vas a poder conectarte pero hay un tiempo en que cuando lo recuerdes te viene el dolor la tristeza el llanto por lo que ya no es y después aparece el tiempo en donde lo puedes recordar con gratitud por el tiempo que lo tuviste prestado pero es a tu tiempo es un proceso que cada uno de nosotros lo vivimos a su manera a la manera de cada uno Patricia listo yo creo que pues tenemos como acá ya muchos comentarios muchos como te decía hace rato son muy positivos las personas muy muy contentas con este espacio que les está dando yo creo que ya podemos ir cerrando que tú ya nos des como las conclusiones finales sobre esta experiencia sobre este rato que pudimos tener con estas personas para que ya podamos darle fin a este espacio y recuerden todos que va a estar montado nuestro canal de YouTube para que allá lo encuentren entonces agradecerles profundamente que se hayan permitido vivir esta experiencia recordarles que venimos de empaque con la resiliencia y es nuestra responsabilidad ahorita fortalecerla que hay unas características de las personas resilientes y empezar a buscarnos nosotros mismos como estamos en cada uno evaluarla fortalecer las que veamos bajitas y celebrar las que tenemos que también tenemos que empezar a trabajar nuestras conversaciones internas y saber que a lo que más fuerza le damos estamos ayudando a nuestro saboteador interno que hay que hacer un recorrido a nuestro territorio interno que ese es el que nos permite crecer y avanzar que todos tenemos superpoderes todos hay que traerlos vigente hemos pasado la persona que nos compartió de la persona que ha perdido va a llegar un momento a tu momento y cuando lo pases vas a darte cuenta que no eres la misma y que tienes algo que te hizo crecer en este momento el dolor puede ser muy grande y no te lo permite ver pero después todos si nos miramos absolutamente todos hemos crecido a cuando empezamos esta pandemia a cuando empezamos esta cuarentena hemos crecido somos distintos la vida nos cambió es decisión de nosotros que crezca o no crezca cierto que sea un avance positivo o un avance negativo si nos quedamos enganchados y recordar si queremos ser de los terceros que reaccionan que nos transformamos y nos reinventamos y vemos las oportunidades nuevas si quieren llevarse un mensaje todos son súper importantes pero si quieren llevarse un mensaje como posibilitamos y tenemos siempre el foco claro de estar en el tercer grupo esos poquitos que seamos nosotros que estamos reinventándonos que estamos creciendo y estamos avanzando muchísimas gracias y espero seguir compartiendo muchos más espacios gracias también a COFENALCO por la invitación gracias a COFENALCO a COFENALCO